Se llama Dine Dino Cachillo, cachillo, cachillo Miré tu nombre, tú te alejaste Tanto que me querías, ya me quedé sin ti Dime, 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 dime si ya no me piensas Dime, 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 dime si no eres feliz Dime, 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 si ya me olvidaste, dime, 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 que no irá de ti. Dime, 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 d Ya tú me dejaste sin ilusiones crees Dime, 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 dime si ya no me quieres Dime, 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 dime si no eres feliz Dime, 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 dime si ya no quieres Dime, 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 que huirlo de ti Gracias por ver el video